Para la realización de esta sesión de musicoterapia, se recomienda el uso de auriculares, además de un espacio con el mayor silencio posible. Bienvenido. La siguiente experiencia musicoterapéutica ha sido construida a manera de viaje a espacio corporal. Durante este viaje, se visitarán cuatro lugares de Latinoamérica a través de su documentación visual, con clips, pero también a través de música que gracias a su estructura y tradición representa una cultura y un paisaje. Entre un destino y otro, se abrirán una ventana de lo que se conoce como ruido blanco. Este ruido tiene múltiples usos en el ámbito musicoterapéutico, y en este caso lo aprovecharemos para enmascarar el ruido del entorno que no pudiésemos controlar, como carros, pitos, etc. Así, lograremos además una concentración mucho más profunda. La sesión tiene como propósito generar un bienestar mental y corporal a partir de las siguientes pautas. Escuche con cuidado, cada canción buscando sumergirse. En cuanto se reproduzca, busque generar una asociación de esa canción con una parte del cuerpo, el torso, las piernas, las manos, etc. Esta asociación puede darse por recuerdos, enseñanzas o abstracciones personales. Una vez seleccionada esta parte del cuerpo, va a enfocarse en las pulsaciones de la melodía que suena. Va a visualizar esas pulsaciones concentrándose en la parte elegida. Visualice las pulsaciones llegando a esa parte a través del oxígeno al respirar, a través de la circulación. Visualice el recorrido entre sus músculos y sus articulaciones. Hágase más consciente del peso, del color, de la textura, la posición y la función diaria de esa parte. Con cada cambio de canción, varíe ese lugar corporal para lograr un bienestar general. Procure ser consciente de la velocidad y la intensidad con la que se presenta la canción y busque reproducir lo más fielmente posible estos patrones en sus propias pulsaciones. Descanse con el ruido blanco y vuelva a iniciar. Hágalo las veces que lo requiera. Piense en su cuerpo como un espacio vibratorio, donde la música construye paisajes y recorridos. Piense en su cuerpo como un espacio vibratorio, donde la música construye paisajes y recorridos. Descanse con el ruido blanco y vuelva a zoar como un espacio vibratorio. Amén. 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 Amén.